Después de muchos años vamos a ingresar a la universidad, así que queremos que ustedes nos acompañen a vivir esta gran experiencia. La verdad, tenemos muchas ganas de ser profesionales. ¡Vamos! ¡Vamos! Son las 4 de la mañana y hoy tuvimos que madrugar muchísimo. Estamos por fuera de la casa y como pueden ver el día aún está súper oscuro. Pero les quería contar que con John Citor nos llevamos preparando más de un mes, porque hoy en realidad es cuando vamos a saber cómo está nuestro conocimiento, así que vamos porque les queremos presentar los outfits que los vamos a llevar hoy. Después de prepararme durante más de dos meses, por fin se llegó el gran día, así que estoy súper feliz porque gracias a Dios me voy a poder convertir en una profesional. Por acá ya tengo listo este blazer, es completamente negro, también está este fucsia y una chaqueta jean. Pero como ustedes saben, aquí en el campo hace muchísimo frío, me tengo que llevarla adecuada. Además, vamos a estar durante más de 8 horas, entonces tenemos que ir súper cómodos. Me voy a empezar a vestir y les voy mostrando todo. Ya me coloqué la primera opción, la verdad me encanta cómo luce el blazer, ya que es un color que resalta bastante. Y con el pantalón oscuro que me coloqué, siento que combina perfectamente. Pero como ustedes saben que hoy voy a estudiar todo el día más de 8 horas, entonces siento que no es tan cómodo para esa ocasión. Y esa es la segunda opción, me gusta muchísimo más, ya que siento que la camisa le da un aspecto totalmente diferente a la vestimenta. También el blazer me queda súper sueltico, entonces ese es el indicado para el día de hoy. Ahora sí les quiero mostrar lo que me exigieron para este día. Por acá tengo un lápiz número 2, un borrador, también un sacapuntas. Y yo adicional quiero llevar un computador, ya que siento que me va a servir muchísimo. Por acá está. Ustedes saben que ese fue un detalle que me dio mi hermano hace más de un año, y lo tengo como nuevo. Ya me estoy terminando de alistar, solamente estoy esperando a mi hermano Jonier, y así poder salir hasta la ciudad a presentar las pruebas ITFES. Les queremos contar que estamos súper nerviosos, porque nuestro mayor fue de sacar un buen puntaje para así salir mercados. También me gustaría muchísimo que me dejaran en los comentarios a ustedes cómo les fue, cuánto puntaje sacaron. Ya me terminé de alistar, y hoy me quiero ir un poco más elegante, porque van a ver muchas personas de todos los pueblos de Boyacá haciendo las pruebas. Entonces quise colocarme esta camisa que me gusta muchísimo. También llevo este pantalón yuger, que son súper cómodos, y de zapatos llevo este tipo porque son suavecitos. Y si se preguntan que por qué tan viejos estamos haciendo estas pruebas, como ustedes vieron, Diana se acabó de graduar hace unas semanas, y yo el año pasado. Entonces, para poder ser profesional son súper importantes. Además, como ustedes saben, mi sueño sí es ser veterinario, y también me gustaría estudiar ingeniería sobre el campo o sobre el medio ambiente. Me apasionan mucho esos temas. Ahora sí me tengo que ir porque Diana está toda fastidiosa, ya que me llama. Está súper afanada, y según ella, que va a sacar un muy alto puntaje. ¡Chao! Y ahora sí, vamos saliendo de ese élmen. Muchísima suerte, ya que hoy es un día súper importante. Gracias por ver este video y que vive al campo. Mi mamita se fue para misa, y yo por mi parte estoy orando para que a mis hermanos les vaya súper bien, y saquen los mejores puntajes. ¿Se imaginan dónde cada uno se ganaron la beca? Ahora sí me voy porque tengo que cuidar todos los animales. ¡Chao!